¿Qué tal? ¡Garón mi mintzen laneto eh! ¡Hachos en Merida! ¡Hachos! ¡Ea Mono! ¿Qué tal mis ganes de hoy? ¡Bua! Pero me estén los salas desde, no hay noven... ¡Seaz tú! ¡Suek vino suelen de esa la! ¡Suek! ¡Sideotare! ¡Gure! ¡Baxil Afarro eta lapono dico campura! que el pueblo de Lapuco ha pedido un poco de la palabra ¡Gañad! 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 ¡Esa vez! ¡Berea tzidele! ¡Nik! ¡Nik pata karda! ¡Eba tzidele! ¡Eta omliga perasai! ¡Mireskea! ¡Sos santagros! ¡Selido para! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!